Dale Vida a los Años presenta Agenda Cultural Bien, en esta parte del programa hoy yo tengo un invitado muy especial Compositor, escritor, novelista, realmente un hombre multifacético pero muy ligado a la historia y al arte Me refiero a Gonzalo Higueras Gonzalo, gracias por acompañarnos esta mañana y compartir con el público todas esas maravillas que realizas a través del arte, de la composición y por supuesto los escritos Maravillas esto, a veces siento que son maravillas lo que nace en el alma de las personas que tienen cierta sensibilidad Yo aprendí un poco este arte, número uno de niño cuando uno ve a familiares, personas, también cuando lee Yo he leído varios libros que me transformaron el alma Por ejemplo yo leí a José Saramago que fue un primer novel de literatura que escribió La Caverna, hecho sobre la base de Platón que habla sobre un mundo hasta moderno podría ser pero este Ciprión Albor, adelantado su época Sí, pero como fluye, la literatura tiene dos partes como decía mi hija, con mi hija conversábamos era la literatura, entonces le decía que la literatura tiene dos partes uno que es el fondo y otro que la forma cómo escribir un libro para que llegue pero básicamente para que te llegue a ti mismo entonces uno no escribe para que pensando en que cómo lo miran los demás no, cómo lo veo yo y la música es lo mismo forma y fondo la forma es la letra y el fondo es la música entonces para mí la música es lo que desde niño me llegó entonces cualquier arte la pintura, yo también he sido pintor, fotógrafo todo lo que es arte realmente ha sido tu mundo pero recién desde el año 2000 yo tengo 70 años ahorita entonces en el año 2000 recién tenía 40 y tantos 47, 48, 49 y recién ahí cambié mi mundo ¿cuántos libros tienes ya en tu récord? 5 primero escribí Cuernos de Luna después escribí el último tallán que ya son 5 ediciones es digamos el que se podría decir más satisfacciones que ha podido dar sí, porque me dio un premio un galardón en Venezuela lo que pasa es que yo estudié un poco y con digamos historiadores y con personas que conocían el tema sobre las etnias piuranas ¿y cómo surgió Erick? Erick surgió porque esta señora que es una señora extraordinaria que vivió en el Perú pero nace en Hamburgo en 1942 en pleno bombardeo en la Segunda Guerra Mundial previamente ella es bisnieta de Juana Alarco de Dahmer Juan Luis Dahmer Amsink viaja al Perú en 1800 conoce a Juana Alarco se casan y después de eso hay una serie de inconvenientes acá en el Perú y regresa la familia la madre de Erick regresa a Alemania y siendo peruana ella conoce a un alemán y se casa con este alemán y nace Erick pero nace en plena guerra mundial ella se casa con un señor McDonald's de origen inglés en Piura hay muchísimos ingleses que llegaron entonces vivían tenían una hacienda en el Alto Piura y mi padre trabajaba en una hacienda en el Alto Piura entonces nosotros teníamos amistad yo era un poco menor pero tenía amistad con mis padres y el señor McDonald's era uno de los mayores coleccionistas junto con Domingo Seminario Urrutia de los huacos vicús y de las piezas vicús ¡Qué interesante! entonces ella me ayudó mucho a escribir mi libro El primer vicús entonces con ella trabajé y a lo largo del trabajo que tuve con ella porque me enseñó todas las piezas maravillosas que además la han donado a los museos al Museo de Lima de Lima entonces me fui enterando de su vida y conocí también a su hermana que se llama Gisela que es 16 o 15 15 años mayor que ella entonces me contaron los hechos de la historia cómo fue su vida y me pareció interesantísimo y además ella se convirtió en una artista plástica fantástica que tiene presentaciones no solamente en el Perú en diferentes sitios y es a la ronada en Vegas Arte a la ronada también en España en este momento está en Inglaterra hace presentaciones en diferentes diferentes sitios ya conocida muchísima gente interesante realmente y ese digamos esa conversación de la historia cómo les fue a ellos entre Alemania y Perú más todo lo que ellos han trabajado y lo que querían de Piura es lo que tú plasmas en el libro exactamente y es es una es una biografía novelada sí 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 hago algunas 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 cosas noveladas porque por ejemplo cuando ella se casa con James McDonald ella me contaba ciertas historias en el momento previo al matrimonio donde está avanzando en el carro con su papá y avanzando hacia la plaza de armas donde se casaban antes en la en la catedral entonces y yo le voy narrando los pensamientos que ella tiene y los pensamientos cuando era joven cómo viajó y entonces cómo lo va visualizando en aquella época y cómo sería ahora porque esta esta señora ha tenido una vida extraordinaria extraordinaria te cuento un detalle cuando su padre su padre era médico entonces ella nace en 42 pero él no está en el nacimiento porque el padre estaba en Dinamarca siendo médico y regresa después que termina la guerra y no lo dejaban regresar de cómo se llama de Dinamarca porque tenía que atender a los a las personas entonces él regresa cuando ella tenía entre 15 y 4 años entonces él llega llega a la casa y se encuentra con nuestro niño y le dice abrame la puerta y le dice no mi mamá me ha dicho que abren los desconocidos nada extraño entonces fue el inicio cuando conoce a su padre entonces es un detalle fantástico y después tengo otro detalle cuando la madre de Elke cumplió 100 años de edad su sobrina Claudia que era muy conocida es una artista que ya murió era prima de Elke entonces le llevó una reportera de caretas y le pregunta usted señora es alemana o es peruana yo a quien quiere más Alemania o al Perú y ella le contesta usted tiene padre usted tiene madre para mi son mi padre y mi madre que tal respuesta muy buena muy inteligente 100 años tenía la señora la señora la mamá de él claro hoy en día a veces nos asombramos cuando vemos personas que cumplen 100 y más años pero también hemos tenido épocas en que nuestros padres nuestros abuelos llegaban a edades bastante avanzadas sin muy buenas condiciones que diferente cuando se escribe de una persona que todavía está ¿no? y que ella misma termine con un prólogo ¿no? o que termine con un escrito exacto ¿no? y diciendo no no por si acaso yo tengo proyectos hasta el 2025 sí así es ahora cuéntame un poquito Gonzalo ¿qué es Tango Agardel? ah es una canción que he compuesto con con mi amigo hermano que se llama Luis Fernando Parra es un gran compositor piurano quien sabe de los mejores compositores que hay en Piure en el Perú hemos hecho una sociedad desde muchos años y hemos compuesto muchas canciones ¿no? nosotros somos Osos de la Pai y a lo largo del tiempo venimos componiendo canciones y esta es una canción que la venimos trabajando hace un tiempo atrás pero lo que ocurre ahora es que compusimos este tango con la idea de hacerle un homenaje a Carlos Gardel Carlos Gardel no se sabe donde nace no nos creen que nace en Toulouse en Francia en Uruguay o en Argentina no se sabe entonces hay una discusión pero se le conoció como argentino pero en el año 1923 o sea hace 100 años se convierte en Argentina o sea se inscribe como argentino y este año en Argentina es el año del tango porque Carlos de Orguer es lo más grande que es eso entonces hicimos un tango haciendo una secuencia de su vida y de los tangos que ha cantado y que ha compuesto con su amigo Lepera Lepera fue un gran compositor y no hay que olvidarse nunca de Lepera porque Lepera y Gardel fueron en el género del tango de la música argentina que estuvo en una época muy arraigada acá en Perú claro yo tengo recuerdo del tango yo nací en el año 52 pero en los años 50 ya a finales de los 50 yo recuerdo mi padre mi madre bailaban tango bailaban tango sí claro y las fiestas que tenían el tango era la cosa más preciosa que podía haber y en Piura era una cosa que estaba difundida no, ¿quién no sabía bailar tango? yo recuerdo mucho mi madre también más joven pero sí yo creo que el tango permanece y va a ser para siempre y esto es un homenaje que le hacemos peruanos a los tangueros a los tangueros no quiero decir a Argentina si Argentina o Uruguay no, a los tangueros está bien a Carlos Gardero y el que canta el que hemos hecho es un amigo nuestro que se llama Lino Bolaños que es un gran cantante peruano también es escritor también es polifacético lo tendremos muy pronto porque sí queremos escuchar ¿no? esa melodía y sobre todo esa letra que le canta Gardero así que ojalá puedan invitar a Lino Bolaños también por supuesto que sí y a mi amigo Fernando Parra que es un gran compositor Gonzalo ha sido un gusto tenerte en el programa que compartas con nosotros y los televidentes parte de tu historia literaria ¿no? pero también tu composición en temas musicales como en este caso lo que es tango a Gardero las personas que quieran saber un poco más de tus libros dónde te ubican cómo pueden adquirirlos bueno la verdad es que yo soy un poco tímido en ese sentido porque no pero hay algunas librerías comunitas este los nombres se me van ahorita pero yo tengo dos Facebook entonces si me quieren escribir ahí por supuesto mi nombre es Gonzalo Hideras y ahí me pueden encontrar y este y ahí yo le puedo remitir los amigos gracias nuevamente Gonzalo por haber compartido con nosotros y bueno queda pendiente la visita del cantante y del amigo escritor también porque lo que te queremos mostrar justamente a través de las diferentes secuencias del programa de la ley de los años es ese esa fuerza que tenemos nosotros las personas grandes y que tenemos proyectos como la señora Elke que hasta el 2025 ella tiene objetivos nosotros también muchas gracias les agradezco muchísimo les agradezco mucho acá también al joven que está acá con nosotros ¿no? este y ha sido un gusto y un honor estar con ustedes gracias nuevamente Gonzalo ustedes no se muevan nosotros regresamos aquí en Dale Vida a los años Esplendor Casa Hogar institución dedicada a brindar ayuda y a mejorar la calidad de vida de adultos mayores llevamos más de 16 años albergando aquellos que siempre fueron nuestros maestros de vida los cuales nos brindaron su sabiduría y experiencia Más de 240.000 adultos mayores han recibido cuidados generales durante estos años y seguiremos ayudando a muchos más Con tu ayuda y donativo se puede lograr ¡Súmate a nuestra causa!